La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ayer, mientras se daba inicio a la fecha 2, que en realidad continúa con la fecha 4 de la Liga 1 de Edson, desde San Luis, llegaba el apretón que Agustín Lozano tanto necesitaba. Mientras tanto, Alianza Lima se prepara para debutar mañana ante Sport Boys. ¿Se podrá ver el partido? Pues eso te lo va a responder el señor González Posada, que ayer brindó declaraciones para fútbol como cancha en el que dejó varias perlitas en el camino. Eso y muchas otras cosas las desarrollaremos en el transcurso de los minutos. Así que ya dejando el flor de por medio, vamos a lo que venimos y empecemos con el video. Para empezar, como lo dije en el intro, ayer se dio el puntapié inicial de una nueva fecha de la Liga 1 de Edson. El duelo se dio cita en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y enfrentaba a las escuadras de Cienciano y Cusco FC. Sí, como ya se sabía en la previa del partido, el duelo entre los cusqueños no iba a ser ni televisado, ni se podía escuchar por radio, ni mucho menos verlo por ninguna red social. Cienciano apeló al mismo comunicado que Alianza para sentar el precedente de que nadie iba a tener acceso al estadio, ni siquiera los periodistas de prensa escrita. Ahora, se anunciaba mucho de que 1190 iba a hacer su aparición en el estadio para tratar de ser acto de presencia. ¿Por qué? Pues básicamente esto viene de la mano con medidas que se tienen que tomar desde la misma productora, teniendo en cuenta de que hay un apartado en las bases del torneo, en el cual se recalca de que club que no deje pasar al encargado de realizar las transmisiones de los cotejos, club que va a recibir una multa. Por ende, 1190 solamente hace acto de presencia para contrastar de que ellos estuvieron ahí, pero no se les permitió el ingreso. El mismo abogado del club incaico se enfrentó contra este dilema a las afueras del estadio. No hay sensación. Simplemente es constatar nada más. Hay un punto de cambio. Y es que el club cienciano del Cusco no tiene ningún tipo de vínculo comercial con el Cusco, por lo cual no puede permitir el acceso a hacer una transmisión con alguien que no tiene vínculo contractual. Entonces simplemente lo revisaré, el oficial de seguridad contra su firma y continuaremos adelante. No puede entrar con esta persona, pero es un tema directamente jurídico y procedimental. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué? ¿A Matute también van a ir el domingo? Y la respuesta es un contundente sí. Así que, que no te sorprenda ver el mismo escenario mañana en el estadio Alejandro Villanueva. ¿El partido se podrá ver? Es la pregunta que todos nos hacemos. Pues, hasta el momento no hay ninguna información de por medio que nos diga todo lo contrario. El comunicado del club del día jueves sigue tomando fuerza, y más aún con lo sucedido ayer en el Cusco. Así que tú, amigo o amiga que no tienes entrada, pues te tocará esperar a que se termine el duelo para ver cómo quedó. ¿Esto seguirá pasando en la otra fecha? Pues ayer, en declaraciones para fútbol como cancha, el señor González Posada, miembro del Fondo Blanque Azul, fue claro en sus palabras, No puedo asegurar que esta sea la última fecha en la que no se podrá ver un partido de alianza. Recordemos que la fecha siguiente es el clásico del fútbol peruano. Universitario es el local del Cotejo. Será el primer clásico en la historia del fútbol nacional que se vea íntegramente por YouTube. Va a tocar esperar cómo se sigue resolviendo la marmaja la semana que viene. Entre otras cosas que nos dejó ayer el señor Posada, fueron estas declaraciones en donde daba a entender que si alianza tenía que ir al TAS para reprogramar su partido contra Cristal, irían al TAS para que esto suceda. Sinceramente, y opinión personal, me parece una declaración tribunera y sin sentido. Si tomaste la decisión de no presentarse, sigues para adelante con todo lo demás. Punto. Déjese de sonceras, mister. Son los estragos de la pelea contra Agustín Lozano. Y hablando de Lozano, ayer, en horas de la noche, miembros de la Fiscalía estuvieron en la Videna. Todo esto como parte de las investigaciones de la denuncia realizada por los clubes contra el juez Juan Gustavo Varillas, quien habría realizado actos dolosos encaminados a favorecer los intereses de Agustín Lozano. ¿En base a qué? Pues a la medida cautelar que salió en tiempo récord de un día para otro y que favoreció de pieza a cabeza al revendedor de entradas mejor conocido en el mundo de Lampa como el Team Lozano. ¿Serán los días contados para el descaro hecho persona llamado Lozano? Ojalá sea así, por el bien del fútbol peruano. Ya para ir cerrando, el día de ayer, en una entrevista con Willax Deportes, el señor Jan YoRrespetoLasReglasCuandoSeMeDaLaGanaFerrari soltó estas declaraciones sobre su meme de las billeteras de alianza. Esta pregunta te la quiero hacer porque yo mismo no entendí el sentido de la frase cuando dijiste no tenemos la billetera de alianza. Cuando dijiste eso yo pensé dos cosas. Una, puede ser que la U diga no tenemos los ingresos y la facilidad que ha tenido alianza. Alianza no tiene un acreedor competidor dentro de la asamblea como tiene la U. y entonces alianza tiene más ingresos y más disposición o fue una insinuación de que alianza hacía arreglos porque tiene una billetera que la uno. Tú tienes una interpretación de dos maneras. ¿Y ninguna de las dos? Y acá lo importante es que es una de las dos. ¿Cuál? Eso lo voy a dejar a que la gente saque sus conclusiones. Está zafando cuerpo. Lo que pasa es que ya vendieron bastante billeteras, entonces les he promocionado el tema de la billetera. Y se ha hecho un buen negocio. Se ha hecho un buen negocio. Se ha hecho un... Pero te referías a que gestión... Porque no está mal reconocer si hay una gestión buena. Melgar se ha gestionado bien en los últimos años. Está claro, está claro que yo no lo hablo por un tema de gestión porque nosotros en gestión los hemos superado abismalmente. O sea, básicamente con estas palabras Ferrari está dejando en claro que alianza o compra árbitros o arregla partidos a su favor. Creo yo que debería tener pruebas para soltar semejante aseveración. Digo, algún documento o algo que acredite sus palabras. Porque de no ser así, tranquilamente una denuncia podría caerle por levantar falsos testimonios. Ya, en la última. En la sección, mi gerente es el mercenario de Lozano, escuchen las palabras de Joel Raff. Cuando hace meses se le preguntaba sobre su trato con el consorcio y su cláusula de preferencia con el mismo. El derecho de preferencia es un derecho que está en el contrato, que está en el contrato. Es una cláusula que está en el contrato, al menos, que Sporting Cristal tiene con Gol Perú, con el consorcio. Lo reconocemos, lo reconocemos. Hemos hecho todos los esfuerzos para poder cumplir, no solo con esa cláusula, sino en general, con todas las que implica el derecho. Somos partidarios de ello. Lo vamos a proteger, lo vamos a proteger. Con la plata, baila el pavo, sería en este caso. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. No te olvides que si te gustó el contenido, un like me ayudaría mucho a seguir creciendo. Este ha sido Arturo, y yo te leo en la caja de los comentarios. ¡Gracias por ver el video!